Cuarto video de esta guía completa sobre Football Manager 24. Hoy nos vamos a meter con el análisis sobre el rival. Vamos a ver, por supuesto, el centro de datos, qué estadísticas, qué información existe, qué puede ser útil para preparar el siguiente partido y sacar alguna conclusión a partir de ellos. Y de paso vamos a meternos en las modificaciones durante el partido. Como hay mucho que ver, empezamos. Una vez que pasaron al menos tres partidos en la liga, vas a tener información en el centro de datos. Se ve más o menos así. Nuestro jefe de analista de rendimiento, en este caso es Luigi Marchesini, nos va dando algunos puntos claves sobre los últimos partidos que ha jugado nuestro equipo. Para el equipo en el que estoy, Frosinone, estamos en noviembre de 2028. Es una partida que empecé tratando de salvar al equipo del descenso. Nos señalan las dinámicas de partido. Nos marcan que durante el primer tiempo, al menos en el último encuentro contra Salernitana y de visitante, esto no es un dato menor, nos han dominado demasiado durante el primer tiempo. Aunque luego sí, al cambiar algunas cositas, empezamos a volcar a favor esas dinámicas. Nos señala que la defensa del equipo está rindiendo por encima de la media en cuanto a las estadísticas defensivas y que conseguimos mantener la puerta cero más veces que la media, lo cual está muy, pero muy bien. Luego, el siguiente punto clave que nos señala es el rendimiento de XG durante el partido. A partir del minuto cincuenta y tantos, bueno, cuarenta y pico, cincuenta, nuestro XG empezó a subir. Ya les dije en ese partido que al final ganamos uno a cero. Hicimos algunos cambios en el segundo tiempo para tratar de mejorar porque ni siquiera habíamos disparado a puerta. Luego en el último partido nos da el mapa de pases. Nos hablan aquí las combinaciones de pases, se completaron generalmente en el centro del campo. Hefty, que es uno de los jugadores que juega en la banda, fue el eje de todo lo bueno que pasó en la parte derecha del centro del campo. Luego tenemos como quinto punto clave el juego aéreo y nos marcan que en Duca Jr., que es uno de nuestros centrales, no está siendo demasiado decisivo en cuanto a los cabezazos. Así el juego aéreo en defensa quiere decir que en Duca Jr. no es muy efectivo defendiendo el área. En general los cinco puntos clave que nos da el analista jefe tiene alguna información que podría llegar a ser jugosa dependiendo de tu nivel de obsesión y dependiendo de cuánto te quieras meter en cada uno de los detalles, las micro decisiones que vas a ir tomando partido a partido. Luego a la derecha tenemos la columna equipazo. No sé por qué se llama así, pero se llama así. Equipazo que nos da más información, pero de nuestro equipo durante la temporada. Si pinchamos ahí nos va a dar ciertas estadísticas que va logrando el equipo en relación al resto de los equipos que están en la serie A en este momento. Y por supuesto las notaciones a la izquierda sobre si estamos por encima o por debajo. Por ejemplo en goles esperados cada 90 minutos sin penales, 1,25 es la media de los equipos de la serie A y nosotros estamos en 1,06. Y por eso aquí al costado, a la izquierda, el analista nos dice que marca menos goles esperados sin penaltis por cada 90 minutos que la media. Algo que ya podemos leer ahí. La realidad es que esto así dado porque sí no tiene mucho sentido. Salvo que estés tratando de ver si mejora o empeora algo que estés probando en el equipo. Por ejemplo, si estamos teniendo una cantidad relativamente baja de disparos de fuera del área, a favor, estamos en ataque, ¿no? Lo podríamos seguir a través de este gráfico, ¿no? De ver si nuestros disparos por partido están más o más abajo o más arriba que la media. Si nos parece que estamos disparando menos, buscaríamos incorporar alguna instrucción de equipo o alguna instrucción individual para aumentar esa cantidad. Si estás jugando, por ejemplo, con pases directos y ves que el ratio de pases completados está bajando o está en relación al resto de equipos muy por debajo, por ahí te interesa bajar a pases un poco más cortos y asegurarlos más o bajarle el ritmo de juego para que tus jugadores no se equivoquen tanto en los pases. No soy un defensor de las estadísticas. No me gustan demasiado las estadísticas y les creo poco a las estadísticas del Football Manager, pero están ahí. Pues podés hacer lo que quieras con ellas. Luego tenés informes y visualizaciones. Aquí es donde podés agregar o quitar las visualizaciones de equipo. Posesión perdida. Esto sí que puede llegar a ser interesante para ver qué zona del campo tenés que reforzar. Si tenés que introducir alguna instrucción o quitar alguna instrucción en una zona del campo, por lo general esto se repite mucho. La posición perdida está en el centro del campo y arriba, hacia arriba. En el fondo, salvo que tengas un desastre en la defensa, se da un poco menos porque si ves los partidos te das cuenta que se aseguran muy bien los pases en la salida, al menos entre los centrales y los laterales. Repito, son estadísticas que están ahí, que sueltas no dicen nada, pero si estás probando cosas, si estás agregando una instrucción o quitando una instrucción, te puede servir para ver cómo funciona. Si empeora o mejora al equipo y en qué zona. No mucho más. Realmente no le podés sacar demasiado a esto, más que lo que te acabo de mencionar. Si juntás toda la información, si anotás uno por uno los detalles que vas sacando de cada uno de los gráficos, al final vas a poder tener una referencia para armar una táctica. Esto lo hicimos en un video que te dejo ahí arriba, que habla justamente sobre el centro de datos, que gustó mucho además, análisis sobre el rival se llama, y ahí es donde me meto un poquito más a tomar esos datos y tratar de elaborar una estrategia para el siguiente partido. La realidad es que yo no lo utilizo mucho. Ahí mi amigo el panda te va a decir justamente lo contrario, que tomar esos detalles te van a ayudar a formar una táctica más robusta. y para evitar que te sigan convirtiendo en un determinado tipo de goles. A mí en la práctica, sinceramente, no me han ayudado tanto. Pero lo dejo a tu criterio, como decía la filósofa. Bien, en la siguiente pestaña, veníamos de general, y aquí nos vamos a equipo y tenemos los mismos gráficos. Vuelven a aparecer los gráficos circulares, rendimiento general, y aparecen otros gráficos, por ejemplo, a acciones defensivas. Además, este gráfico te puede ayudar a ver de qué manera está siendo efectiva tu presión adelantada, por ejemplo. Lo normal es que aparezca un mayor porcentaje de acciones defensivas en tu zona defensiva, como es obvio. Pero si ves que estás intentando una presión muy adelantada, y tu porcentaje de acciones defensivas de mitad de campo hacia arriba es demasiado bajo, quiere decir que tu presión no está siendo muy efectiva. Luego de eso lo podés comprobar con la intensidad de presión. Intensidad de presión, ese es otro de los gráficos de dispersión en este caso, donde tenés los pases del rival por acción defensiva, en relación a la posición media de la línea defensiva por partido. Esto, que parece chino, en realidad es, cuanto más arriba esté, voy a provocar que el rival haga peores pases. Ese es el razonamiento inicial. Entonces, aquí te dice que el Frosinone está en el cuadrante de bajo número de pases del rival por acción defensiva. Posición de la línea defensiva adelantada. Mi línea está adelantada. Entonces, estoy consiguiendo que los pases del rival sean peores en acción defensiva. Tu línea defensiva está adelantada, y los pases del rival por acción defensiva están siendo bajos. No estás permitiendo que toque demasiado la pelota en su propio campo, porque estás apurando con la línea defensiva adelantada, y seguramente un montón de jugadores que están tratando de recuperar cerca del arco contrario. Aquí, en el caso del Bari o del Genua, vas a tener un alto número de pases del rival por acción defensiva, posición de la línea defensiva retrasada. Claro, los equipos que esperan en su campo dejan jugar más a los rivales en su propia zona defensiva, porque no les interesa ir a presionar la salida, les interesa esperar, y tienen la línea defensiva retrasada. ¿Quiénes son esos equipos? Genua, Udinese, Empoli, Salernitana está por aquí, Lazio, que está siendo tapado por Salernitana, Sassuolo, que no le está yendo bien, y el Bari. Son equipos de mitad de tabla hacia abajo, incluido la Lazio. Alto número de pases del rival por acción defensiva, posición de línea defensiva adelantada. Bien, ¿esto qué significa? Equipos que están con la línea adelantada, la línea defensiva, cerca de la mitad de la cancha, pero que no hacen tan intensa la presión y permiten jugar un poquito más al rival. El Bologna, Fiorentina, Leche, Juventus, etcétera, etcétera. Bien, y luego están los que hacemos una presión intensa en campo rival y tratamos de dejar jugar menos al rival, que son los equipos fuertes, los que pueden. Milán, Inter, Napoli, Atalanta. Estamos nosotros colados, porque no nos está yendo mal, y, curiosamente, Monza. Luego tenemos bajo número de pases rival por acción defensiva, posición de la línea defensiva retrasada. Equipos que se estiran un poquito, no adelantan demasiado la línea, pero sí que por ahí tienen a jugadores de ataque que son muy intensos en tratar de recuperar o entorpecer la salida, que son la Roma y el Aferona. Luego tenés la eficiencia defensiva de jugadas a balón parado con una métrica que se llama XA y que estuve investigando qué es y es. Digamos, la calidad de la asistencia. Es una probabilidad de que la asistencia que está dando el jugador en ataque acabe o no en gol. Acabe en gol. La probabilidad, el numerito, si es más cerca de uno, va a ser mejor la asistencia, independientemente de cómo termine la jugada. La calidad de la asistencia. Bien, entonces en ese sentido tenés que la XA o la asistencia esperada es elevada en contra por partido, muchos centros en contra por partido y por eso lo ponen rojo. Quiere decir que no estás teniendo una buena defensa de balón parado. ¿Por qué? Porque el que hace el centro está colocando el pase en una zona en donde se está haciendo daño y no está siendo bueno defendiendo esa zona. Por eso nosotros aquí en Frosinone aparecemos con una baja XA en contra por partido, pocos centros en contra por partido. Estamos hablando del balón parado. Por mucho que se generen acciones a balón parado, los centros no están siendo efectivos porque no estamos dejando que reciban los jugadores a balón parado con comodidad. Estamos defendiendo bien nuestra zona. En la pestaña de jugador podés pedir aquí en estadísticas, editar todas las visualizaciones y podés pedir defensiva, porterías, creando, anotación, posesión, general. Los pedís a todos, las gráficas de dispersión, todo lo que está por aquí, acabar de editar y tenés todos los grafiquitos. Entonces, por ejemplo, estoy preparando el balón parado y esto, recuerdo, es la pestaña del jugador. Me van a aparecer cuáles de mis jugadores son más efectivos ganando en el juego aéreo. Entonces voy a tener ratio de cabezazos ganados en relación a los cabezazos intentados por 90 minutos. Tengo aquí a Omar Rekic, que está ganando un ratio de cabezazos ganados del 83,93% con 4,45 cabezazos intentados por partido. ¿De acuerdo? O cada 90 minutos, que no es lo mismo. Entonces aquí yo voy a tomar la referencia de cuál es mi mejor cabeceador. No tengo buenos cabeceadores en defensa. Vamos a mirar a los centrocampistas. Tampoco tengo ninguno en muchos cabezazos o en cabeceador. Pocos cabezazos o en cabeceador podría ser Suar Serdar. Y luego tenemos a los delanteros. A los delanteros sí que podríamos pensar en Espósito. Por ejemplo, Sebastián Espósito gana 7,75 cabezazos. Entonces tiene 7,54 cabezazos intentados y un ratio de cabezazos ganados del 52%. No es muy alto, pero podríamos probar con Sebastián Espósito colocándolo en alguna de las zonas donde ganamos menos para ver si aumentamos y conseguimos meter algún golcito. Tenemos a Enzo Crivelli también, que es muy alto, pero no gana mucho. 43,48, aunque está en los parámetros aceptables. ¿Qué mejor? Martín Satriano del Monza, 59,56 de ratio y 12,29 cabezazos intentados. Son muchos, quiere decir que debe ser un nombre objetivo y habría que cuidarlo. Cuando estás enfrentando al Monza, Martín Satriano seguro que te va a cabecear en el área. Bien, todas esas estadísticas que te estoy mostrando las podés discriminar por portero, defensa, centrocampista, delantero. Son las mismas, o todos los jugadores. Las pedís desde aquí, ya lo viste, desde editar. Todas las visualizaciones, ticas todas las que quieras. Si querés no confundirte tanto porque te abruma la cantidad de gráficas y qué sé yo, podés ir seleccionando. Cuando acabas de editar, las tenés. Estas se generan automáticamente, no te dejas hacer nada. Siempre que tengas, por supuesto, un equipo de análisis. Si no tenés aquí el equipo de preparadores, un analista jefe de rendimiento o analistas de rendimiento, esas gráficas no te van a aparecer. Necesitas un equipo de análisis. Eso no te lo dije, pero es importante remarcarlo porque en los equipos pequeños que no tienen presupuesto para análisis, estas gráficas quizás no aparecen. Estamos en la pestaña de jugador. Nos vamos a ir a la pestaña de partido. Aquí podés ver el último partido o los últimos cinco partidos. En los últimos cinco partidos está estructurado de esta manera y no hay otra forma de verlo. Disparos de larga distancia, goles esperados. Los puntos positivos de tu táctica, los puntos negativos. Poca influencia en los ataques que acabaron la oportunidad de gol. Luego intentos sobre el tercio final, conversión de toques hasta disparo final. Una serie de datos, si pinchas en cada uno, te va a mostrar el partido y el minuto, que te pueden ayudar a ver de manera muy liviana, sin meterte tanto como tenías en los otros gráficos, cómo está funcionando tu táctica. Vamos a ir a la pestaña de próximo rival. En la pestaña de próximo rival empieza a aparecer lo interesante. Aquí es donde podés sacar buena información de cara al siguiente rival, al próximo equipo al que vas a enfrentar. Tenés una vista general y los puntos claves que tenías en tu equipo aparecen, pero del equipo rival. Ejemplo, la Juventus domina, en su último partido dominó todo el partido. Dominó el partido de punta a punta. Prácticamente salvo dos momentos en el primer tiempo y casi casi promediando el primer tiempo y sobre el final del partido. Luego tenés el centro delantero, te marca cuáles son los delanteros más peligrosos en cuanto a centros. Ese es Chiesa. O sea, tenés que tomar nota de marcarte cerca a Chiesa para que no haga tanto centro. Por ejemplo, luego el rendimiento general. ¿Quién está mejor? Samuel Elling está rindiendo por encima de la media en todas las estadísticas claves para su rol. Elling a veces juega como de la punta, a veces juega como carrilero. Tenés la defensa del equipo, que en esta temporada está siendo muy sólida. Qué sorpresa, la Juventus tiene un gran ataque. Y es muy buena defensivamente y sí, tiene buenos jugadores en defensa. Lo tenés acá. Bremer, Gatti, Víctor Gómez, Malasia, Locatelli, Rabiot, Fagioli. Todos esos juntos, digamos que defienden bastante bien. Táctica esperada. Aquí es donde podés echar un vistazo de lo que podés esperarte, incluso con una referencia de los roles. Que eso es muy bueno. Porque te va a dar una pauta de más o menos cómo podés enfrentar a este equipo. Vas a tener un centrocampista todoterreno, Rabiot. Sabés que se va a disparar en cualquier momento hacia arriba. Un centrocampista en apoyo, probablemente. O quizás hasta en ataque, Fagioli. Habrá que ver eso. Y Locatelli, medio centro. Luego tenés carrilero completo, Víctor Gómez. Carrilero, Malasia. Dos defensas centrales, no hay defensa con toque. Tenés a Kiesa, que es el que más precisión tiene en los centros. Aunque intenta menos que la media. Tenés a Marquinhos, que no es el defensor. Marquinhos, delantero interior. Se va a meter hacia adentro. Y un delantero presionante, que es Vlaovic. Que seguramente es el que más goles convierte. Estilo táctico esperado. Control de la posesión. Y que en las jugadas habrán parado al atacar. La Juventus prefiere centros con efecto hacia adentro. Al segundo palo. La Juventus prefiere marcar en defensa directamente al jugador. Marca personal. Con un jugador cubriendo el primer palo. La Juventus prefiere dejar a los jugadores adelante para jugar al contraataque. Cuando se defiende. Y tener un equilibrio entre mantener jugadores arriba. Y defender la transición cuando se ataca. Luego. Rendimiento del próximo rival. Las mismas gráficas que puedes tener a favor. Que puedes tener sobre tu equipo. Las obtenés. Aquí sobre el rival. Y te puedes entretener muchísimo. Llegamos a la pestaña de informe del analista. A la subpestaña. Al submenú. Informe del analista dentro de la pestaña próximo rival. Tenés los puntos positivos y los puntos negativos. Tomando como referencia el último partido. Aquí podés analizar a ver qué daño le podés hacer a la Juventus. Ahora. Entre el minuto 1 y el minuto 15. Ha convertido el 20% de sus goles. Entre el minuto 31 y el 45. Le han convertido el 26% de sus goles. Esto es para la estrategia. ¿Qué momento del partido le han convertido más goles a la Juventus? Entre el 31 y el 45. Entonces quizás entre el 31 y el 45. Te conviene meter un poquito más de caña. Ir a buscar el partido. A buscar el gol. Entonces quizás puedas obtener ahí el momento indicado para convertir. No es infalible. Por supuesto. Bien. Yo estoy ahora aquí por enfrentar a la Juventus. En ese punto. En 7 días. Me toca la Juventus. Dentro de poco. Porque ya lo pedí. Me va a venir el informe del analista. Tus sojeadores están en proceso de elaborar el informe sobre este equipo. Vamos a ir avanzando. Bien. Avanzamos lo suficiente. Y ya tenemos ahora el informe del analista. La Juventus tiene un 4-3-3. Con el 89% de las ocasiones. Empezó 20 partidos con ella. Y tiene menos uno. Menos uno. En ocasiones a favor. Versus ocasiones en contra. Esto es llamativo. Pero bueno. 4-4-2. Es una de las formaciones que tiene Zidane en su perfil. El 6%. No empezó el partido nunca. No empezó el partido nunca en 4-4-2. Pero sí que lo utilizó. Y tiene un más uno. En su formación ofensiva. Y tiene un 4-2-3-1 abierto. Que solamente lo utilizó en el 3% de los partidos. Que Zidane no tiene entre sus formaciones preferidas el 4-2-3-1. Esto fue algo circunstancial. Y me llama mucho la atención que haya pasado. Porque por lo general la inteligencia artificial no suele improvisar con esto. Y se mueve en las formaciones que tiene el perfil del entrenador. Durante algún rato en alguno de los 20 partidos la ha utilizado. Y le ha quedado con una ocasión a favor en relación a las ocasiones en contra. Más uno. Usada durante 72 minutos. Aquí está. Bueno. Luego llegamos a la pestaña de formaciones enfrentadas. Y esto es lo interesante. Aquí es donde vemos las ocasiones a favor en relación a las ocasiones en contra. Que tuvo la Juventus cuando enfrentó a estas formaciones. Si sale positivo el número que está aquí. Significa que a la Juventus le está yendo bien contra ese tipo de formación. Si sale negativo o cero. Significa que la Juventus no está haciendo un buen trabajo en contra de esas formaciones. Recordemos. La Juventus tiene 4-3-3. Las tenemos aquí. 4-3-3 y 4-4-2 como las más utilizadas. Ocasionalmente ha jugado un 4-2-3-1. Pero yo no lo tomaría muy en cuenta. Formaciones enfrentadas. Cuando juega contra un 4-3-3. La Juventus crea una ocasión cada 61 minutos. Le crean una ocasión cada 166 minutos. Y ha enfrentado a este 4-3-3 durante 427 minutos. Entonces tiene un más 3 en ocasiones creadas a favor. En relación a las ocasiones que le crean cuando el rival tiene un 4-3-3. Y así se lee cada una. Aquí lo interesante es que cuando enfrenta a un 4-2-3-1, que es la mayoría de las veces, tiene un más 4. Así que no deberíamos caer en esa formación. Deberíamos buscar las tácticas que peor se le dan a la Juventus. 4-2-2-2. La utilizaron los rivales solamente 71 minutos. La 4-4-2 la utilizaron 174 minutos. La 5-2-3 la utilizaron durante 17 minutos. La 5-3-2 durante 152 minutos. Y la 5-2-1-2 durante 18 minutos. Entonces, vamos a buscar las tácticas que más minutos fueron utilizadas por sus rivales para movernos ahí. Y no sé si... Bueno, la 4-2-2-2 yo no lo... Salvo que mis equipos jueguen 4-2-2-2, no lo utilizaría. Y entre la 4-4-2 y la 5-3-2 me voy a quedar con la 5-3-2. Porque es la formación que más se acerca a lo que estoy utilizando ahora. Si me voy a tácticas, lo que tengo es esto. Esta formación se supone que me va a ayudar a conseguir un mejor resultado. ¿Por qué? Porque sus rivales le generan una ocasión cada 30 minutos a la Juventus cuando se plantan en esto. Luego tenemos goles anotados por la Juventus. La mayoría siempre va a ser en la zona central. Porque ahí es donde caen los centros. Luego vemos que el ataque está bastante bien distribuido en cuanto a las asistencias. Llegan por las dos bandas y por el centro de manera casi equilibrada. Muy bien repartidas las asistencias. Luego en las posiciones, los que más goles generan, por supuesto es el centro delantero. Goles encajados. Aquí podría sacar alguna referencia de... Podrías atacar por la derecha. Asistencias. Bien, aquí sí que interesa ver los numeritos. Porque asistencias por el centro son 6. Por la banda derecha, 1. Por la banda izquierda, 2. Y en la zona del área, 7. Pases al hueco, por ejemplo. Que son 6 los goles que recibe la Juventus por pases al hueco. Como una de las armas en donde podrías explotar la defensa rival. Las posiciones, media punta, media punta, derecho y delantero. Es la zona en donde podés ir atacando. Nada menos que 7 de las 22 asistencias recibidas en los últimos 20 partidos han llegado desde el centro del área. Eso te dice todo. Luego tenés los momentos de los goles. A las Juventus les convierten más sobre el final del primer tiempo y sobre el inicio de la segunda etapa. Luego, en los momentos de los goles, esto podés ver si hay alguna de estas barras que está muy subida. Como para reforzar a tu equipo en esos momentos. Tenés divididos cada 15 minutos. Entre el 1 y el 15 tenés 7 goles. Entre el 46 y el 60. Y de ahí en más, hasta los 90 y pico, tenés 6 goles. O sea que los segundos tiempos son de la Juventus. Convierte menos sobre el final de la primera etapa y el inicio de la segunda. Ahí es donde podés atacarlos más, se supone. Porque en encajados, efectivamente, tenés que recibes 6 al final de los primeros tiempos. Y al inicio, hasta el minuto 60, también recibió 6. Eso quiere decir que tenés que aguantarlos al principio del partido lo más que puedas. Cuando llega el final del primer tiempo, meterle un poquito de fuerza. Y arrancar fuerte el segundo tiempo para intentar o empatar o sacar ventaja. Y luego ya, sobre el final, es todo de ellos. Sí, es todo de ellos. Así que aguantar. El informe analista también lo tenés a favor. Entonces, para preparar el partido en centro de datos, equipo, informe analista, tenés cómo te está yendo en cuanto a las formaciones que estás utilizando. Como ves aquí, estamos usando muchas en estos últimos 50 partidos. En nuestros 50 partidos anteriores, hemos utilizado 19 formaciones. Y también las formaciones enfrentadas. Te salen todas. Creo que las podés ordenar aquí, por porcentaje. Si tocas acá arriba, podés ordenar por porcentaje, lo cual está bien. Cuando enfrentamos un 4-3-3, tenemos un menos 10. No estamos muy sólidos cuando nos enfrentamos a un 4-3-3 abierto. Y el próximo rival es la Juventus, que se supone sale con esta formación. Vuelvo al centro de datos y nos quedó por ver el último submenú, que es estadísticas generales. Aquí te va a marcar cuáles son los goles y te los compara con tus delanteros, por ejemplo. O tus mejores goleadores. 14 partidos, 7 goles para Dusan Blaovic. Nosotros tenemos a Enzo Crivelli, 10 partidos, 6 goles. Disparos. ¿Quién intenta más disparos? Blaovic, por eso convierte más. Más asistencias. Ya sabemos que Chiesa es bastante preciso con sus centros. Y los tiros a puerta, tenemos a Blaovic encabezando esa estadística. Finalmente tenés encuentros anteriores, en donde podés ver no solamente los partidos en los que enfrentaste al próximo equipo, sino también al manager. Resultado previo ante Zinedine Zidane. Y aquí, si Zinedine Zidane hubiese dirigido a otro equipo, también te saldría el resultado, independientemente de si es el próximo rival o no. En conclusión, el centro de datos tiene un montón de información. Alguna es muy redundante, otra es bastante útil. Te recomiendo que lo tomes con calma. Si tenés tiempo para dedicarle al Football Manager, podés aprovechar ciertos detalles para hacer modificaciones en tu táctica o para trazar una estrategia de partido. Sinceramente hay muchas métricas aquí, mucho número por aquí que no me interesan demasiado. Quizás podría mejorar en ese apartado. Me aburre un poco. Soy sincero, me aburre bastante. ¿Para qué entonces te puede servir este centro de datos o la información en él? Y cuando estás en un equipo que no está previsto para acabar arriba, hay algunos datos que te pueden ayudar para mejorar, para perfilar detallecitos de la táctica. Si un jugador sobre el que no conoces mucho está rindiendo bien o no. Si podés tener algún jugador en el banquillo al que le estás dando pocos minutos y que te puede ayudar a mejorar un aspecto de tu equipo. ¿Por qué? Porque hay algunas métricas que están en relación al tiempo jugado. Si el jugador no es titular pero ha tenido la suficiente cantidad de minutos en campo, va a tener aquí un pantallazo de sus estadísticas. Y entonces es probable que veas que un jugador es más efectivo cuando está en el campo que otro. Bien, todo depende de cuánto tiempo tengas para analizar estos gráficos y cuánto quieras sumergirte en la experiencia del juego. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de aplicar un poco lo que estuvimos viendo en el próximo partido. Nos toca la Juventus, nosotros somos Frosinone. Bueno, en el informe nos habían dicho que Chiesa es un jugador peligroso porque hace muchos centros. Chiesa va por la derecha. Bien, en relación a la formación. Bueno, sacamos en claro que el 5-3-2 le cuesta a la Juventus, pero lo utilizaron apenas 152 minutos. No hemos jugado nunca con la 5-3-2. Eso me preocupa. Si yo no he jugado nunca con la 5-3-2, no tengo claro que me favorezca. Vamos a dejar la que tenemos porque no lo estamos haciendo mal con ella. Los últimos tres partidos son sin derrotas. Y bueno, entonces llegamos al partido contra la Juventus. Hemos tomado nota de algunas de las cuestiones que nos marcaban en el informe. He puesto marcajes más férreos para el que va a enfrentar a Chiesa, que se supone que va a venir por el lado derecho, nuestro lado izquierdo. Aquí vemos las instrucciones sobre el rival, donde he puesto más o menos algunas instrucciones que me parecían lógicas. Marcar de cerca a los dos centrocampistas que están en pareja, Fagioli y Raviot. También a Locatelli y presionarlo cuando tiene la pelota. Esto es un intento de entorpecer un poco el circuito de juego de ellos. Complicado. Pero bueno, ya que tenemos la decisión tomada de seguir con nuestra táctica actual, la que venimos utilizando en estos últimos tres partidos, que nos está rindiendo bien. Con doble media punta, un centro delantero un poco alto, que puede aguantar la pelota y esperar que estos hagan desmarques hacia arriba. Un segundo volante y un pivote organizador en apoyo. Ellos juegan control de la posesión. Luego, lo más normal, lo más lógico, lo más lógico sería contrapresionar la salida de ellos. Intentar. Pero, si son un buen equipo, lo van a hacer muy bien. Entonces, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, sí que voy a tener a la gente aquí en bloque medio que sea mucho más insistente en la presión. Eso seguro. Vamos a intentar mantenernos de pie como norma general y luego le vamos a ir cambiando a cada uno las entradas según lo que vea necesario. Sabemos que a los rivales estamos pidiendo entradas duras a ciertos jugadores. Entonces, eso se va a saltar la norma de, perdón, la norma no, la instrucción de equipo. Y además, individualmente, teníamos pocas instrucciones agregadas según quién. Había entradas duras para los delanteros. Las voy a quitar a todas. Las voy a quitar a todas. Lo mismo, bueno, al carrileo por izquierda sí que se las voy a dejar. Al carrileo por derecha no. Si tuar se me ha cerrado tampoco. Vamos a ir quitando todas las instrucciones que vea redundantes. Lo vamos a dejar libres a los jugadores para que respondan a lo que queremos en las instrucciones de equipo. Lo de marcar específico sí va a ser Vlaovic. Entrar más duro sí porque es un buen defensor. Entrar más duro se induca nada. Y ya está. Bien. Luego, en transición, vamos a tratar de salir a la contra. Tenemos bloque medio, repito. En los primeros minutos vamos a tratar de salir más disciplinados. No sé si va a funcionar, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar en equilibrada porque somos locales. Si fuésemos visitantes, tendríamos que salir en cauta. ¿Por qué? Porque los primeros minutos de la Juventus son importantes. Y es probable que tengamos problemas entre el minuto 1 y el minuto 15. Donde más ocasiones nos va a generar. Luego, con posesión, estoy pensando en tratar de abrir un poquito el juego. De hecho, creo que vamos a hacer algo. Vamos a cambiar esto así. Y luego, si vemos que no funciona, lo vamos a tratar de modificar. Vamos a tratar de jugar así abiertos. Abiertos. El ritmo está bien. Un poquito más alto. Abiertos. Y tratar de doblar por dentro. Porque tenemos dos DLS. Entonces vamos a utilizar un doble interior mixto. Para que se apoyen junto a los carrileros. Y traten de jugar por ahí. Y podríamos poner presionar fuera. Para tratar de ganar la pelota por esta zona. Pero no me fío mucho. No me fío mucho porque nos deja demasiado espacio. Y el 4-3-3 tiene muchos jugadores que llegan desde segunda línea por el centro. Es una manera. Estoy intentando encontrarle la vuelta al 4-3 que nos cuesta tanto. No sé si va a funcionar. Por ahí perdemos 4-0. Vamos a avanzar y ya les digo. Bien. Como era de esperar, ellos tienen mucha posesión. Y nosotros ni siquiera estamos disparando a puerta. Van 15 minutos y medio. Todavía no hemos visto ningún highlight a favor de la Juve. Lo cual me parece bien. Lo voy a dejar un rato más. Y hacia el final del primer tiempo voy a tratar de salir en ofensiva. A ver qué pasa. Bien. Estamos en el minuto 27-20. Seguimos sin disparar al arco. Lo único que vi de highlight es un corner. Un corner que defendimos bien. Seguimos 0-0. Ellos tienen un 75% de posesión. Entre el minuto 30 y el final del primer tiempo. Se supone que es donde más posibilidades hay de convertir. Entonces. Vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo a muy ofensiva. Vamos a pasarlo a muy ofensiva. Vamos a quitarlo de más disciplinado. Vamos a tratar de hacer pases al espacio. Y disparar cuando se pueda. Me río porque esto no sé cómo va a salir. No está funcionando mal lo del doble interior mixto. Pero ahora vamos a necesitar que el carrilero derecho suba un poco más. Y vamos a pedirle a estos dos que le den una manito al centro del campo. Y además que suban más. Que se mueven entre líneas. Que suban más. Y que disparen más a menudo. La que tengamos. Hay que intentar que vaya entre los tres palos. Y sí. Llegó el gol de la Juventus. En qué circunstancia en una segunda jugada de córner. Ahí vemos. Vamos a tirarlo un poco para atrás para que se vea. Primero que nada el córner llegó al primer palo. Nos habían dicho en el informe que tiene una mayor cantidad de centros al segundo palo. Nada. Mis pantuflas. Ahí va. Al primer palo. Por suerte no cometí el error de descuidar el primer palo. Porque me imaginé que en alguna iban a cambiar. Y efectivamente. Bueno. Segunda jugada. Segunda jugada. Quedamos con mucha gente protegiendo el área chica. Pero claro. Hay un muchacho que está de espaldas. Genial. Por suerte es uno de nuestros defensores. Nada más. Y ahí quedó. Kiesa libre para convertir. 1 a 0. Muchachos. Esto es así. Es la Juventus. Bueno. Terminó el primer tiempo. Con ese gol de Kiesa a los 42. Se supone que es en el momento en el que menos goles convierte al rival. Jaja. Así que ahora vamos a salir al segundo tiempo. Con una formación similar. Pero tratando de ver que podemos cambiar. Para generar más ocasiones. Bien. Para el segundo tiempo. Salimos en mentalidad ofensiva. No vamos a poner muy ofensiva. Vamos a cambiar el dibujo. Vamos a poner un media punta y dos delanteros. Es decir. Lo único que hicimos es cambiar la distribución de los de arriba. Así que hicimos un cambio. Y lo cambiamos. Lo dejamos fuera a Kribele. Porque para este estilo no me sirve. Es un jugador que no es tan rápido. Prefiero a dos que sí. Que tengan velocidad. Y modificamos los roles de los que están en el medio. Un pivot organizador y un CTT. Dejamos al doble libero. Que no me está disgustando para nada. Y vamos a jugar el segundo tiempo. Y a ver qué tal. Bueno. Llegamos al minuto 60. Como vemos. Sigue teniendo más posición la Juventus. Nosotros levantamos un poquitito. Ya no es el 70. Pero perdimos el momento. Se supone que hasta el minuto 60 es donde le podíamos convertir goles. Hemos generado apenas cuatro disparos dos a puerta. Con un exil muy bajo. ¿Y ahora qué? Porque de aquí en adelante se supone que la Juventus vuelve a tomar control del partido. Vamos a bajar la equilibrada. Y ahora estamos jugando más estrechos. Con pases más cortos. Seguimos sin contrapresionar ni nada. Estamos tratando de salir a la contra. En bloque medio vamos a tener que subir las líneas y apostar por contrapresionar. Y tratar de ser más ofensivos aún si se puede. Dejamos mantenerse en pie porque eso nos da menos ocasiones de balón parado en contra. Esto no es una ciencia pero es notable la diferencia. Es notable la diferencia. Cuando haces entradas más duras cometes más faltas y se van generando más ocasiones de lateral y de corner. Bien. 73-75. No vemos muchas situaciones a favor. Vamos a meter cambios porque ya están cansados todos. Bueno. No hubo caso. No pudimos empatar. Es un 1-0. Es un gol de segunda jugada en un balón parado. Yo creo que dentro de todo ha sido un resultado aceptable. Nuestros jugadores no han rendido demasiado bien. De local apenas hemos generado 6 disparos, 2 a puerta. Con un exit que no llega ni al 0,5. La posesión la han acumulado ellos. Han tenido 33 sanques de banda. 6 tiros libres. 9 saques de esquina. Bien. En fin. Hemos hecho lo que hemos podido. Para hacerle el Frosinone. Aguantarle a la Juventus. Un 0-1. Con un gol un poco random. ¿Sí? Gol de segunda jugada de balón parado. Algo inevitable en este juego. No está del todo mal. No está del todo mal. Bien. Antes de cerrar el video. Vamos a jugar un partido de visitante. Para que veas las diferencias. Entre enfrentar de local a un equipo fuerte. O mal a Juventus. Y enfrentar de visitante. A un equipo más débil que el tuyo. Que es Gelas Verona. Bien. En este momento nosotros llegamos como sextos. En la Serie A. Gracias al buen. Desempeño que está teniendo el equipo. A pesar de ser muy limitado. A pesar de estar con muchos problemas. Para enfrentar a los equipos fuertes. ¿Sí? Ante Juventus. Boloña. Que viene jugando muy bien. Y es el equipo que yo dejé para tomar a la Frosinone. Así que está fuerte. Milán. No porque lo tenga yo. Sino porque hice una buena campaña ahí. Milán. Perdimos 0-5. Y perdimos de visitante contra Genoa. Tres de los cuatro partidos que perdimos de 15 jugados. Fueron de visitante. Bien. Después de revisar un poquito el informe del analista. Y para que no se haga tan pero tan largo el video. He acomodado un poquito el equipo. Con los roles y la formación que ven ahora mismo. Tratando de aprovechar de este dibujo. Que le genera muchos problemas a Gelas Verona. Pero somos visitantes. Y ahora vamos a ver la diferencia entre ser visitante y ser local. Se supone que nosotros deberíamos ganarle a Gelas Verona. Que viene bajo en la tabla. Y nosotros estamos sextos. Sin embargo. Ahora vamos a ver que nos va a costar un poco. Bueno. Primer gol del partido. A los dos minutos. Mucha pero mucha suerte. Podríamos decir también que fuera de contexto. Fíjense cómo reacciona el arquero de ellos. Vemos el centro de pozo. Sí. Le pega al defensor. Sortea. Y el arquero se descoloca. Y le intenta sacar. Agachándose hacia atrás. No sé. Muy bien. Esas animaciones de arquero del FM. Y está Güeda ahí para empujarla. Es un gol un poco raro. Pero se entiende. Más o menos. Centro. Rebota un defensor. Puede pasar. Bueno. Venía funcionando todo más o menos bien. Hasta que empata. El Las Verona. A los 36. El gol llega por. Juego por banda. Que es el estilo que tiene el entrenador Rubén Baraja. Según el FM. Juego por banda. Sortea. Llega hasta el fondo. Tira el centro. Y está Gipendi ahí. Para empujarla. Habilitado. Uno a uno. Bien. Les decía entonces que. Por más que el Elas Verona sea un equipo de fondo de tabla. De visitante siempre cuesta más. ¿Dónde se ve esto? Posición 25% para Elas Verona. Cuatro intentos. Dos a puerta. 1,06 de Exi. Nosotros intentamos tres. Y uno a puerta con el 75% de posesión. Suena raro. Pero es así. De visitante siempre nos cuesta todo mucho más. Nuestros jugadores bajan el nivel. Los jugadores del rival siempre funcionan bien. Esto es así. Es parte del juego. No hay que volverse loco. Porque simplemente pasa. Bueno. Segundo tiempo. Hemos cambiado un 4-3-3 abierto. Para tratar de contrarrestar el juego por banda de Elas Verona. Lo hemos pasado a mentalidad ofensiva. Como ven no estoy utilizando ni contra presión ni a la contra. Estoy tratando de evitar un poco las instrucciones meta. Mantenerse de pie para no conceder tanta balón parado. Vamos a bajar un poco la intensidad. Y nos vamos a ir con eso. Hasta el final del partido. Más algún cambio en cuanto se canse mucho algún jugador. Bueno. Vamos terminando el partido. Lo he pasado a Cauta en los últimos 5 o 6 minutos. Para no perder el empate. Sinceramente. Porque no hemos encontrado más opciones. Observen esto. 10 intentos. 5 a puerta. 1,62 de Ixchi. Para el local. Elas Verona. Un equipo con el 29% de posesión. Que nos ha generado muchísimas ocasiones. Hemos sacado un empate. Gracias a que metimos el gol primero. Y poco más. Pero podríamos haber perdido tranquilamente. Vamos a revisar las estadísticas del último partido como local de Elas Verona. Me fui al anteúltimo partido local de Elas Verona. Porque el último partido como local antes de jugar contra nosotros fue contra Milán. Y no tiene mucho sentido porque Milán es muy superior. Pero ante un equipo como el Sassuolo. Que el Sassuolo en este momento está el décimo en la Serie A. Este es el... Estas son las estadísticas que ha tenido Elas Verona de local. El Sassuolo le ha generado 19 disparos. 10 a puerta. 2,45. Y ellos 7,6. 1,06. 33% de posesión. 67%. Bien. 4,2,3,1. Seguramente Game Pressing para Sassuolo. Alfale Paladino. No. Juego por banda. Esto debe ser así. Así. No creo que sea juego por banda. Debe ser contra presión. 4,2,3,1. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la localidad pesa. Siempre pesa en contra tuyo y a favor tuyo. Y en los partidos simulados esto no se refleja tanto. ¿Sí? Si vemos que Elas Verona está en el puesto 18 y viene con este calendario. Viene con este calendario. No podés esperar que le vaya demasiado bien contra tu equipo. Y sin embargo sucede. Voy a seguir avanzando para que se registre el resultado. Empatamos. Empatamos 1 a 1 al final. Bueno, ya se registra el resultado. El Elas Verona sigue ahí abajo. Nosotros con un empate de visitante seguimos. Efectivamente la localidad es pesada. En el Fútbol Manager enfrentes a quien te enfrentes. Puedes tener a un equipo que no ha ganado nunca. Te va a costar mucho. Y te va a generar y te va a meter en un arco en algún momento. ¿Sí? Estos 10 y 5 a puerta. Con 1,62 de XG. Todo porque hacen juego por banda. Es poco creíble. Pero bueno. Así es el juego. Esa es la manera en que tenés que encarar los partidos. Cuando sos visitante independientemente de si te enfrentas al último de la tabla. Toma más recaudos porque no te va a funcionar tan bien tu equipo. Por último. Estábamos hablando del centro de datos y de cómo podés ir observando a tu rival. ¿Sí? Los datos que podés tomar de ahí. También existe otra manera. Y es simplemente irse al calendario de tu rival. En este caso es en Poli. E ir revisando. Aquí tenés dos columnas en la vista que yo tengo. Podés agregar las columnas que quieras. Bueno. Te recomiendo que agregues alineación y formación del rival. Y entonces podés ir a buscarte. Según seas local o visitante en el siguiente partido. Cómo le fue a tu rival en esa situación. ¿Sí? Estamos en el calendario del Empoli. Es mi próximo rival. Entonces me voy aquí al partido y veo qué hice. Qué formación utilicé. Qué formación utilizaron ellos. Cuál es el mejor jugador. A quién le fue peor. Cómo rindieron, etcétera, etcétera. Eso lo podés ver incluso. Hasta podrías observar el partido. ¿Sí? Ver en ocasiones en profundidad aquí. ¿Sí? Elegís ver ocasiones en profundidad. Y entonces te va a mostrar todas las ocasiones relevantes. Los highlights que sucedieron durante el partido. Y entonces podés analizar así también al rival. No solamente la formación, sino ver de qué manera sale. Si sale jugando de la defensa. Si el arquero continuamente hace saques en largo. A dónde van a parar los corners. Todo eso que viste en el apartado de centro de datos. Simplemente con ver el partido en ocasiones extendidas. Entonces podés ir tomando nota con un papelito y un lápiz. Y entonces ya te vas a enterar un poquito mejor de lo que estaba pasando en ese partido. ¿Sí? Sea que en el partido anterior contra tu propio equipo. Sea también en cualquiera de estos partidos en donde el jugador, el próximo rival ha jugado. Sea, no sé, por ejemplo la Cremonesa. Si querés ver cómo le fue contra equipos de su misma liga, digamos. O si no, cómo le fue contra los equipos más importantes. En el caso de que vos seas un equipo importante. También podés tomar esa referencia. Obviamente contra el Milan perdió 3 a 0 y lo bailaron. El Milan es difícil. Súper difícil en la liga, en la Serie A. Aquí contra el Uinesa. El Uinesa le sacó un 1 a 0 con poquitas ocasiones. Pero teniendo más posesión. Le jugó con un 4-3-3. Bien. Si querés podés pasar a los datos analíticos de ese partido. Que el FM te los va a generar. Si lo tenés en la misma temporada. Puedes ir revisando todos los datos que quieras aquí. En la parte de datos analíticos. El centro de datos no es tan relevante para algunas cosas. Guarda cierta información que podés llegar a utilizar para mejorar tu táctica. No tanto para plantear el partido siguiente al rival. Porque, por ejemplo, en el caso de los centros en los corners o en los tiros libres. El rival lo va cambiando. Por más que aparezca escrito que intenta los centros al segundo palo. Como ya viste. Como ya te he mostrado. Durante el partido puede tirar un centro al primer palo tranquilamente. No tiene mucho sentido quedarte a rajatabla con ese dato. Y planificar toda una estrategia fija para el siguiente partido. Si al final no va a ocurrir siempre. Vas a tener algún centro al primer palo. Es probable que te convierta en el gol por ahí. Luego, los datos estadísticos de jugador y de equipo. El informe analista. Todo eso son pequeñas cositas que te podés ir llevando partido a partido. Y que va a depender de la cantidad de tiempo que quieras invertir en él. Pero no son indispensables para disfrutar del juego. No son indispensables para plantear los partidos. Los partidos ayudan en cierto sentido. Pero en realidad si los apartas del todo. Puedes hacer una buena temporada. Sin siquiera saber si el rival tiene mayor porcentaje de XG en los 90 minutos. Que no va a pasar nada. Vas a poder jugar igual. Lo que quiero decir con esto es que tampoco te obsesiones al máximo con cada detalle. Te van a hacer un gol. De todas maneras. No lo vas a poder evitar. Por mucho que tengas todos los detalles bien anotaditos de tu rival. Porque el motor del juego es así. Entonces si no es con una segunda jugada de córner. Si no es con una jugada lateral. Puede ser con un tiro de afuera del área. Es fútbol, ¿no? En el siguiente video. Entonces el quinto ya de esta serie. Vamos a hablar de la gestión de plantilla. Vamos a hablar de las dinámicas. Vamos a meternos en el mercado de fichajes. Y vamos a ver de qué manera se puede vender y se puede fichar. Tratando de maximizar el beneficio en cualquiera de los casos. Nada más. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Adiós.